Hola, estoy para la cultura, les queremos dar la bienvenida a todos y todas, agradecerles muchísimos que estén acá, especialmente a Chantal Mouf, para nosotros es muy importante tenerla allá acá, que haya venido a brindar este seminario y a compartir una serie de reflexiones con todos nosotros, que nos parece fundamental. Una de las cuestiones que queríamos comenzar diciendo es que Chantal viene a brindar un seminario en el marco de un programa de estudios para la cultura, que es un programa de investigación que pensó, impulsó y creó Ernesto Laclau bajo la idea de poder reflexionar los diversos modos en que la cultura se despliega alrededor de cuatro líneas fundamentales que tienen que ver con la relación entre cultura y comunicación, cultura y estética, cultura y sociedad y obviamente cultura y política, al cual en los últimos meses, a partir de un conjunto de proyectos, hemos incorporado una quinta línea que tiene que ver con la relación entre cultura y ciencia o cultura y tecnología. Esta es una universidad que tiene muchas carreras tecnológicas y científicas, con lo cual es importantísimo para nosotros reflexionar sobre este conjunto de relaciones entre cultura, ciencia y tecnología. En términos más específicos, el programa de estudios para la cultura se ha propuesto reflexionar alrededor de una cuestión que a la universidad le preocupa bastante, que tiene que ver con la constitución de identidades colectivas y más específicamente con la constitución de identidades populares. Por eso es que para nosotros es muy importante que esté Chantal brindando este seminario y compartiendo algunas reflexiones con nosotros, porque como muchos de ustedes saben, Chantal ha pensado mucho y muy bien sobre los modos, sobre los diversos modos en que se constituyen las identidades colectivas y sobre la relación entre los modos de constitución de identidades colectivas y la cuestión de la democracia o de los procesos de democratización. Nos parece que aquello que en la obra de Chantal aparece en términos de la reflexión teórica, en la Universidad Jauretche se ha venido desplegando en términos de su práctica cotidiana. Digo una cuestión muy breve sobre esto. La Universidad Jauretche es una universidad que está concebida en sus orígenes no sólo para formar profesionales, que obviamente lo es, no sólo como un lugar de producción de conocimiento que atienda las necesidades de la región y del país, que también lo es, sino además como un espacio de constitución de identidades. Ese es un elemento que uno puede encontrar en las diversas carreras y los espacios en los que se articula la Universidad Jauretche. Para todos los que trabajamos en la Universidad, eso es un elemento central y fundamental. Como ustedes saben, la Universidad tiene poquitos años, hace cinco años que fue creada y recién el año que viene vamos a tener la primera camada de egresados universitarios en un territorio que carece de tradición universitaria, con lo cual para nosotros eso es un elemento fenomenal y que debe ser pensado en estos términos, en los diversos modos en que la Universidad ocupa un lugar fundamental en la constitución de las identidades colectivas y de las identidades populares. Por eso, les repito, les vuelvo a agradecer la presencia de todos ustedes. Para poder pensar una serie de reflexiones, básicamente en torno a una idea que a nosotros nos interesa mucho, que tiene que ver con el lugar que ocupa la Universidad, la Universidad Pública en general y en particular la Universidad Jauretche y el conjunto de universidades del coronado monarense en relación a los procesos de consolidación y de constitución y de profundización de los procesos democráticos. Así que, si les parece, les comento obviamente que vuelva a ser la modalidad de estos tres seminarios que nosotros vamos a hacer. Presento a Chantal Mouf y arrancamos ya con la exposición de ella. La idea es que nosotros tengamos tres reuniones, tres reuniones de estilo taller, seminario, workshop, que van a ser la reunión de hoy, la reunión del jueves de esta semana y el martes de la semana que viene en el horario de 6 a 8. Estas tres actividades van a cerrar el jueves de la semana siguiente con una mesa redonda en donde además de contar con la presencia de Chantal Mouf y de otros intelectuales van a estar el rector de la Universidad Jauretche, Ernesto Villanueva y el reciente ex-rector de la Universidad Sarmiento, Eduardo Genesi. La modalidad del seminario va a consistir en lo siguiente. Primero va a hacer una exposición de Chantal sobre un problema específico. Después vamos a hacer un corte muy chiquito de aproximadamente 5 o 10 minutos para que tomemos café y las ideas que presenta Chantal vayan tomando consistencia. Y después abriremos un espacio de reflexión, discusión, críticas, comentarios y todo aquello que a ustedes les parezca pertinente. Presento a Chantal entonces y arrancamos con esto. Chantal Mouf es una de las históricas políticas contemporáneas más importantes de Europa. Ha estudiado en las universidades de Lovaina, París y Essex. Ha sido profesora visitante en muchas universidades de Europa, América del Norte y América Latina y ha llevado adelante investigaciones en Harvard, Cornell, la Universidad de California, el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton y el Centro Nacional de Investigaciones Científicas de París. Entre 1989 y 1995 fue directora de programa en el Colegio Internacional de Filosofía de París. Actualmente es profesora de teoría política en la Universidad de Westminster de Londres. Entre sus libros más importantes se encuentran el ya clásico Hegemonía y Estrategia Socialista, que ha sido un libro de consulta y de reflexión tanto teórica como política de muchas generaciones. Escrito junto a México Laclau, el retorno de lo político, la paradoja democrática en torno a lo político y su último libro recientemente traducido en español por fondo de cultura que se llama Abonifica. Sus temas actuales de investigación giran en torno a la cuestión de la democracia y la constitución de identidades colectivas. Así que le dejo la palabra a Chantal. Bueno, muchas gracias y muchos saludos a todos. En realidad lo que nos hemos puesto de acuerdo con los que organizaron este seminario es que voy a presentarles algunos de los temas, no todos porque en tres secciones no sería posible, de lo que yo desarrollé en el libro que está siendo publicado, bueno, salió en inglés el año pasado, pero la traducción española bien sale ahora en el Fondo de Cultura Económica, se llama Agonística. Entonces, bueno, voy a presentar, hay muchos más temas en ese libro, pero escogí tres que me parecían, bueno, también discutiendo con los organizadores, que más adecuados, digamos, para ese contexto. Pero entonces eso quiere decir que, bueno, no van a poder después leer el libro, así que las cosas no se preocupen si no pueden tomar suficientes notas porque después van a poder leer el libro y entonces ya se van a poder asentar las ideas, ¿no? Bueno, entonces, en la primera sesión quiero, bueno, básicamente hablar de, decir algo sobre qué es esa política, sobre mi perspectiva agonista, un poco también sobre la relación entre eso y la política democrática y también, porque eso me parece importante para evitar algunas confusiones, insistir sobre la especificidad de esa perspectiva agonista que estoy desarrollando respecto de otras, porque hay muchas personas que se reclaman de una perspectiva agonista, pero en realidad no entendemos lo mismo por eso. Entonces, hay mucha confusión posible. Yo quisiera, para evitar eso, explicar la especificidad de mi approach. Bueno, en realidad, en los últimos años, esos enfoques agonistas de la política se han vuelto cada vez más influyentes, pero como existen una gran variedad de forma, se ha producido cierta confusión, como lo decía, ¿no? Y, en realidad, yo lo que hago en el libro y eso va, en realidad, las dos próximas sesiones van a tener que ver con eso, yo trato de mostrar la relevancia de esa perspectiva agonista en varios campos. Por ejemplo, hay un capítulo, pero yo no voy a hablar de eso acá, sobre la importancia para las prácticas artísticas, hay una que se trata de la concepción agonista de Europa. Entonces, el objetivo de agonista era justamente tratar de demostrar los distintos campos en los cuales esa perspectiva podía ser relevante, pero también, justamente, para eso es importante que yo especifique no lo que entiendo por esa perspectiva agonista. Entonces, voy a empezar recordando los principios básicos del marco teórico en el cual se basan mis reflexiones sobre lo político. Eso, como lo ha indicado Diogo, está elaborado originariamente en el libro que escribí con Ernesto Laclau, Hegemonía y estrategia socialista. En dicho libro planteamos que hay dos conceptos que son claves para entender lo político, el concepto de antagonismo y el concepto de hegemonía. Ambos apuntan a la importancia de aceptar la dimensión que llamamos de negatividad radical, que se manifiesta en la posibilidad siempre presente del antagonismo. El antagonismo es algo que existe, puede emerger porque justamente, contrariamente, por ejemplo, a lo que dicen tanto Hegel como Marx, pero de una manera distinta, hay una forma de negatividad que es radical, en el sentido que no se puede nunca superar, porque tanto Marx, evidentemente, como Hegel hablan de la negatividad, pero ellos piensan que siempre es posible en algún momento que se supere esa negatividad. Mientras que lo específico de nuestra perspectiva es que no, esa negatividad nunca se puede eliminar completamente y eso es lo que nosotros llamamos antagonismo. Y sostuvimos que esta dimensión del antagonismo impide la plena totalización de la sociedad y, y eso es un punto importante políticamente, excluye la posibilidad de una sociedad más allá de la división y del poder. No toda sociedad es necesariamente una sociedad que se estructura en relaciones de poder y donde existe la división. Esto, a su vez, requiere admitir la falta de un fundamento final y la indecibilidad que impregna todo orden. En nuestro vocabulario significa reconocer la naturaleza hegemónica de todo tipo de orden social. Es decir, implica concebir la sociedad como el producto de una serie de prácticas cuyo objetivo es establecer orden, pero orden en un contexto que es siempre un contexto de contingencia. Denominamos prácticas hegemónicas a las prácticas de articulación mediante las cuales se crea un cierto orden. Es decir, que las cosas siempre hubieran podido ser diferentes y que todo orden se afirma sobre la exclusión de otras posibilidades. Otra manera de decirlo es decir que todo orden es la expresión de una determinada configuración de relaciones de poder. Lo que en un determinado momento se acepta como el orden natural, junto con lo que Gramsci llamaba el sentido común que acompaña ese orden, en realidad es siempre el resultado de prácticas hegemónicas que nosotros llamamos sedimentadas. sedimentadas, es decir, que se ha perdido, sí, se ha perdido de alguna manera, se ha dejado de lado el hecho de que esas prácticas son el resultado de una acción política. Entonces aparecen como siendo lo normal, lo orden natural, pero siempre detrás de ese orden que aparece en realidad hay prácticas hegemónicas. Eso quiere decir que nunca, ningún orden es la manifestación de una objetividad más profunda que sea ajena a las prácticas que le dieron orden. Bueno, eso es algo que pone en cuestión muchas de las teorías filosóficas, ¿no? O sea, no hay ninguna objetividad más profunda de ningún tipo. Por lo tanto, todo orden es susceptible de ser desafiado por prácticas contra hegemónicas, de ser prácticas que van a intentar desarticular el orden existente y tratar de instalar otras formas de hegemonía. Bueno, acá quiero simplemente para que ustedes, es una reflexión muy filosófica evidentemente, pero para que ustedes vean la relevancia de eso, eso quiere decir, por ejemplo, que esa cosa que, bueno, hoy en día la perspectiva neoliberal trata de hacernos creer que no hay alternativa a la globalización neoliberal, ¿no? Recuérdense que Margaret Thatcher o la Garantina, ella decía, there is no alternative, ¿no? Y desgraciadamente ahora muchos partidos aún socialdemócratas europeos han aceptado eso, que no hay alternativa, ¿no? El orden que existe hoy en día es un orden que viene del desarrollo de los medios de comunicación. O sea, es un destino que tenemos que aceptar. Bueno, una vez que uno entiende que ese orden es el resultado de prácticas hegemónicas que he construido alrededor de ciertas relaciones de poder, es evidente que siempre hay alternativas, ¿no? Que justamente la política tiene que consistir en desarticular ese orden para crear otro. En el retorno de lo político, las paradojas democráticas y el entorno de lo político, los libros que escribí después del libro que escribimos con Ernesto, he desarrollado esas reflexiones sobre lo político, entendido como la dimensión antagónica que es inherente a todas las sociedades humanas. Acá de nuevo, decir, si uno habla de la política, es porque existe esa dimensión de antagonismo. Antagonismo es un conflicto que no puede tener ninguna solución racional, porque hay muchos conflictos, conflictos que uno puede ponerse de acuerdo, negociar, pero hay ligados a lo que nosotros llamamos negatividad radical, existen conflictos que no se pueden solucionar. Que, bueno, evidentemente uno, por ejemplo, un conflicto entre concepciones hegemónicas, no se puede solucionar. Una de las concepciones tiene que llegar a ser la principal. Y la política justamente consiste en eso, en desarticular una concepción para imponer otra. Pero nunca hay manera, como por ejemplo lo pretenden Habermas y algunos filósofos, que la democracia consiste en tratar de establecer un consenso racional, que si nos ponemos todos alrededor y que encontramos, debemos poder llegar a un punto en el cual estamos de acuerdo. Bueno, nosotros ponemos eso en cuestión. No, hay política porque precisamente hay conflictos que no se pueden solucionar racionalmente. Entonces, eso es lo que yo llamo, digamos, lo político. Y he propuesto distinguir entre lo político y la política. Lo político se refiere a esta dimensión de antagonismo, que puede adoptar diversas formas y que puede surgir en diversas relaciones sociales. Es una dimensión que nunca puede ser erradicada. Se puede tomar otras formas, pero siempre existe la posibilidad de ser antagonismo. Eso es lo que llamo lo político. Por otro lado, la política se refiere al conjunto de prácticas, discursos e instituciones que buscan establecer un orden determinado, es decir, que buscan organizar la coexistencia humana, pero en condiciones que son siempre potencialmente conflictivas, porque están afectadas por esa dimensión de lo político. La política es como uno trata orden, pero siempre es una acción que está en un campo donde existe la posibilidad del antagonismo. Entonces, hay que, para poder pensar la política, hay que estar consciente de esa dimensión de lo político, del antagonismo. Como he destacado en repetidas ocasiones en mis escritos, las cuestiones políticas no son meras cuestiones técnicas, cuestiones que pueden ser resueltas por expertos. Las cuestiones políticas propiamente dichas siempre involucran decisiones que requieren hacer una elección entre alternativas opuestas. Y eso evidentemente es algo que la tendencia dominante en el pensamiento liberal no puede reconocer, porque ese pensamiento se caracteriza por un enfoque racionalista e individualista y eso es lo que le impide entender esa dimensión. Y es por eso, he argumentado en los libros a los cuales he hecho referencia antes, que el liberalismo es incapaz de concebir de manera adecuada la naturaleza pluralista del mundo social, con los conflictos que el pluralismo acarrea. Esos son conflictos para los cuales, como ya lo decía antes, no pueden existir soluciones racionales. Y ahí se encuentra la dimensión de antagonismo que caracteriza a las sociedades humanas. Acá quisiera decir una cosa para que no haya... Voy a hablar mucho de liberalismo, de crítica al liberalismo. Bueno, quiero especificar que yo no me refiero al liberalismo económico, es decir, cuando hablo de eso no pienso al capitalismo. Bueno, es evidentemente un punto importante, pero que no es distinto a nivel de reflexión. Y me refiero acá realmente al liberalismo en tanto que doctrina filosófica. Y que por eso es una doctrina que está realmente muy centrada sobre la concepción racionalista y especialmente también individualista de la vida social. Y eso es lo que estoy criticando. Y eso es lo que estoy diciendo que una tal visión, y vamos a desarrollar algunos puntos sobre eso, no puede aprender lo político. Y como lo decía, bueno, ese liberalismo no puede aprender realmente la naturaleza del pluralismo. Evidentemente el liberalismo habla muchísimo de pluralismo, pero la interpretación típica del pluralismo que uno encuentra en el liberalismo es la siguiente. Vivimos en un mundo en el cual efectivamente existen diversos valores y perspectivas, y no vamos a poder nunca, digamos, adoptarnos, ponernos en los, en inglés la expresión, poner, meterse en los shoes, ocupar todos esos lugares. No lo vamos a poder hacer, pero si no lo podemos hacer es porque va a haber limitaciones empíricas. O sea, la vida es limitada, no hay sino un cierto número de días en el año, y de horas, bueno, no hay posibilidad empírica de ocupar todos esos puntos de vista. Sin embargo, al unir todos esos puntos de vista, uno puede imaginar, dice el liberalismo, un conjunto armonioso y no conflictivo. Entonces la idea es de que, por ejemplo, lo que uno también llama el punto de vista de Sirius, alguien que miraría al mundo pluralista del exterior, viera que todas esas diferencias, de alguna manera, cuando uno las pone juntas, hay alguna armonía, que no hay conflictos. Eso es lo que no encuentro específico del pluralismo liberal. Y, evidentemente, eso, una perspectiva que es dominante en la teoría política liberal, tiene que negar el antagonismo, tiene que negar lo político, porque el antagonismo y lo político es precisamente poner en cuestión esa posibilidad de un pluralismo que sea de un mundo no conflictivo y armonioso. De hecho, uno de los principales centrales de ese tipo de liberalismo es la creencia en la posibilidad de un consenso universal basado en la razón. No resulta sorprendente, por lo tanto, que lo que llamo lo político constituye el punto ciego del liberalismo. Porque al poner de relieve el momento inevitable de la decisión, y acá quiero insistir que yo utilizo el término decisión en el sentido en el cual, por ejemplo, Jacques Derrida lo utiliza. Jacques Derrida dice que decidir es siempre decidir en un terreno indecidible. Eso es la decisión, que nunca es una cosa que no hay, una cosa racional. Bueno, es tomar partido. Decidir es tomar partido. Y esto evidentemente revela que, y si uno entiende de qué, la decisión, en ese sentido de decidir es no indefinible, eso revela que el antagonismo es el límite mismo de todo consenso racional. Porque hay que tomar partido. Entonces el consenso racional no es posible. Como ya lo he sostenido también en varios de mis escritos anteriores, la negación de lo político en su dimensión antagónica es lo que impide a la teoría liberal concebir la política en una manera adecuada. No es posible hacer que desaparezca la dimensión antagónica de lo político simplemente negándola o deseando que desaparezca. Y eso es el típico gesto liberal. Cuando se enfrenta al surgimiento de antagonismos y de formas de violencia, que de acuerdo a su teoría son formas supuestamente arcaicas. Y eso para mí constituye la raíz de la actual incapacidad del liberalismo para comprender la naturaleza y las cosas de los nuevos antagonismos que han surgido a partir de la Guerra Fría. Por ejemplo, para darles un caso que me parece muy significativo, bueno, si recordaran algunos de ustedes, porque ya hace tiempo de Fukuyama, el fin de la historia, en el momento en el cual, bueno, ya se acaba el mundo bipolar, y bueno, triunfo de la democracia liberal, ya no hay antagonismos, y entonces, bueno, estaban ya... Bueno, muy poco después, entonces empezaron a... Bueno, ahora está todavía mucho peor, evidentemente. Uno ya, en realidad, 20 años después de ese libro, cuando uno ve lo que pasa en el mundo, es un poco irónico que lo hubiera podido decir, bueno, ahora vamos a vivir en un mundo feliz, ¿no? Pero no hubo que esperar tanto tiempo, porque los conflictos en Yugoslavia, la desintegración de Yugoslavia, empezó muy poco después de eso. Y entonces, había nuevas formas de antagonismos. Yo me acuerdo que las interpretaciones de los teóricos liberales, porque ellos evidentemente, como habían decretado que no había más antagonismos, no podían, de alguna manera... Si uno, por ejemplo, sigue la teoría de Carl Schmitt, es evidente que uno entiende que los antagonismos, como dice Schmitt, pueden emerger a partir de relaciones económicas, nacionales, bueno, hay muchas formas de que puede tener, pero no desaparece nunca. Pero entonces decían, bueno, claro, pero el problema, por ejemplo, es un caso especial en Yugoslavia, porque es los Balcanes, ¿no? Y los Balcanes son gente atrasada y arcaica. Entonces, bueno, ya subsiste todavía ya. O si no decían, bueno, pero eso es porque son los restos del sistema comunista. Pero de alguna manera era decir, no, ahora el mundo tendría que ser unificado y feliz, y si no lo es todavía, es porque existen esas anormalidades, ¿no? O atraso del Balcan o consecuencia del comunismo, pero no es normal. Eso no pertenece al orden de las cosas que tendrían que existir. Y eso siempre es así, porque cuando uno no quiere reconocer justamente que el antagonismo es algo que es una posibilidad siempre distinta en la vida social, siempre hay que tratar de encontrar maneras de decir, no, pero eso no es una situación normal. Bueno, eso es entonces una de las razones por las cuales el pensamiento liberal, en tanto que racionalista, no puede realmente entender lo político. Pero hay otra dimensión del liberalismo que también explica por qué el liberalismo tiene que ser ciego respecto de lo político, es su individualismo. individualismo que le impide comprender la formación de las identidades colectivas. Pero eso en el campo de lo político es muy grave, porque lo político está relacionado desde el principio con formas colectivas de identificación, ya que en este campo siempre estamos tratando, el campo de la política, de la formación de un nosotros, en la identidad colectiva, en oposición a un ellos. Aquí el problema principal del racionalismo liberal es que despliega una lógica de lo social basada en una concepción esencialista del ser como presencia y concibe la objetividad como siendo inherente a las cosas mismas. Es decir, que no reconoce que la objetividad es siempre discursivamente construida, que son las tesis fundamentales de hegemonía y estrategia socialista. Y no puede reconocer que solo puede haber una identidad, colectiva o no, cuando esa identidad es construida como diferencia y que toda objetividad social se construye, por lo tanto, mediante actos de poder. Lo que se niega a admitir es que toda forma de objetividad es finalmente política y que por lo tanto debe cargar con los rastros de los actos de exclusión que dominan su constitución. Es decir, si toda identidad es relacional, si para tener un otro, otros tenemos que determinar un ellos. Eso quiere decir evidentemente que nunca va a haber un nosotros completamente inclusivo y que siempre algo tiene que ser excluido. Eso es la tesis fundamental de nuestra teoría. En varios de mis libros he utilizado la noción de exterior constitutivo para explicar esa tesis muy concretamente por qué uno dice que... Porque eso es una cosa que, por mi experiencia, choca bastante a la gente. Cuando le digo, bueno, la política siempre trata de construir un nosotros y eso implica la creación de un ellos. Porque justamente lo que uno oye siempre es que, ah no, la política tiene que ser creación de un nosotros completamente inclusivo, ¿no? Eso es la democracia. Y entonces yo, no, eso no es posible porque no hay la condición misma de creación de un nosotros es la determinación de un ellos. Y eso es lo que la noción de exterior constitutivo nos permite pensar. Eso es un término que en realidad fue propuesto por un filósofo americano, Henry Staten, en un libro que se llama Wittgenstein en Derrida. Y él utiliza ese término para referirse a una serie de temas desarrollados por Jacques Derrida en torno a nociones típicamente derridianas como suplemento, huela o diferenza, pero diferenza, que en francés no se puede normalmente decir eso, pero él quiere justamente insistir que se trata de algo nuevo. El objetivo de Staten era destacar el hecho de que en realidad lo que está en juego en todas esas reflexiones de Derrida era mostrar que la creación de una identidad siempre implica el establecimiento de una diferencia, pero acá diferencia no en el centro de diferencia, sino sin duda Derrida desarrolló esta reflexión en un nivel muy abstracto, porque para Derrida esa reflexión es en realidad para... se refiere a cualquier forma de objetividad, que no hay... es un poco su crítica de lo que llama la metafísica de la presencia, que es en realidad el fondo, la base misma de la crítica al esencialismo, que no hay ninguna objetividad que esté dada ya en pura presencia, que siempre hay un exterior constitutivo. Bueno, eso me parece una teología muy importante y yo lo que hice en mi trabajo es ver cuáles eran las consecuencias de esa tesis, como lo repito, a nivel muy general de Derrida, para el pensamiento político. y mi propósito era de poner de relieve que para el campo de la política eso tiene... y para la constitución de identidades políticas, que son siempre identidades colectivas, el exterior constitutivo también era pertinente. porque una vez que uno entiende que toda identidad es relacional, es decir, que la afirmación de una diferencia es la precondición de la existencia de cualquier identidad, es decir, la percepción de un otro que constituye su exterior constitutivo, entonces podemos entender por qué en la política que como lo decía, siempre trata de identidades colectivas, es decir, siempre tiene que ver con la constitución de un nosotros, entonces la política siempre requiere como su condición misma de posibilidad la demarcación de un ellos. Si la política termina en la creación de un nosotros y que no puede haber un nosotros sin la determinación de un ellos, entonces eso se vuelve absolutamente central. La política es la determinación de un nosotros y de un ellos. Eso no significa, por supuesto, cuando digo que no hay un nosotros sin un ellos, que esa relación nosotros-ellos sea necesariamente una relación de tipo antagónica, es decir, que sea una relación amigo-enemigo, porque eso es lo que llaman una relación nosotros-ellos antagónica. De hecho, muchas relaciones nosotros-ellos son meramente una cuestión de reconocer las diferencias, pero significa que siempre existe la posibilidad que esa relación nosotros-ellos, en ciertas condiciones, bueno, que eso no podemos nunca prever, pero podemos de alguna manera tener una idea de qué puede llevar a eso, se convierta en una relación amigo-enemigo. Es decir, no son necesariamente amigo-enemigo, pero pueden convertirse en una relación de enemigo-enemigo. Eso ocurre cuando los otros, que hasta este momento habían sido considerados como simplemente diferentes, comienzan a ser percibidos, eso puede ser, percibidos puede ser fantasmático, puede ser que no sea realmente el caso, pero la gente empieza a ver a los otros como cuestionando nuestra identidad, como siendo una amenaza a nuestra existencia. A partir de ese momento, como muy bien lo señaló Carl Schmitt, toda forma de relación nosotros-ellos, puede ser de tipo religioso, étnico o económico, se convierte en el locus de un antagonismo. Y acá de nuevo el ejemplo de Yugoslavia es absolutamente claro, porque tenían los croatas, los slovenas, los serbios, vivían perfectamente, había diferencias, pero no era el antagonismo. Entonces, bueno, en ciertas circunstancias, vino Minovchevich al poder, quiso imponer la supremacia de Serbia, y entonces empezaron esos distintos grupos a ver al otro, como los serbios, vieron los croatas, como los enemigos, y se terminaron, relaciones que eran de pura diferencia, llegaron a ser relaciones antagónicas. Y eso realmente es, bueno, hay muchos otros, en la extensión de India, después de la independencia, habían vivido allá durante muchísimos años los hinduistas y los musulmanos como vecinos. Y bueno, allá hubo una guerra al momento de la partición, fue lo que llevó a la separación de Pakistán, hubo una guerra civil. Y eso siempre puede pasar. Bueno, lo que resulta importante como consecuencia de esas reflexiones que acabo de presentar, es de aceptar que la condición misma de posibilidad de formación de identidades políticas, la condición de formación, es al mismo tiempo la condición de imposibilidad de una sociedad libre de antagonismo. Porque es decir, si siempre que existen identidades colectivas, son sobre la base de un estilo constitutivo, y que esas identidades siempre pueden, en ciertas circunstancias, transformarse en antagonismo, eso muestra que la idea de una sociedad donde uno podía realmente haber erradicado el antagonismo, es que no se sostiene, porque eso significaría que ya es una sociedad sin identidades colectivas, sin política. Bueno, uno puede imaginar, evidentemente imaginar, pero ya es el tipo de la ciencia ficción, una sociedad donde ya no haya identidades colectivas, y una especie como de ultra individualismo. en realidad nosotros vemos hoy en día que esas tendencias al individualismo llevan justamente a reacciones de tipo colectivos, en realidad muchas veces preocupantes para la democracia. Bueno, eso es una cosa con la cual volveremos más tarde en ese seminario, porque yo creo que, por ejemplo, para mí una consecuencia, o sea, de esa perspectiva de liberal individualista es justamente en el campo de la política el desarrollo de los movimientos de populistas de derecha, porque en la medida en la cual no pueden los partidos, digamos, demócratas tradicionales, no proveen las identidades colectivas que correspondan a esa política democrática. Entonces, en realidad, el que nos permite entender eso muy bien es Elias Canetti en su libro Más y un Mact, Más masa y potencia, me parece en español que dice, Más hay poder, sí, porque él dice que el ser, la gente humana, está en realidad llevado por dos pulsiones contradictorias, una hacia la individualidad, que uno, bueno, quiere ser un individual, pero otra también hacia la masa, que uno está como separado entre uno y entonces, bueno, por ejemplo, y es cierto que uno ve hay muchos, la necesidad, por ejemplo, de comunicar en una masa, yo creo que una de las imágenes más fuertes es la cosa del fútbol, por ejemplo, esa necesidad que la gente tiene de pronto de ser parte de nosotros, de una masa, y dice, bueno, está eso, pero también está la cosa de querer ser un individuo separado, pero nunca va a haber una sola cosa, siempre la otra va a existir, la necesidad de una identidad colectiva, pensar en un mundo donde ya la gente no quisiera, no tendrá necesidad de identidad colectiva es una cosa absolutamente impensable. Bueno, es en el contexto de esta posibilidad siempre presente del antagonismo que yo he elaborado lo que dominó un modelo agonista de democracia. y mi intención original era ofrecer una, lo que yo llamaba, tomando un término propuesto por Richard Rorty, una redescripción metafórica de las instituciones democráticas liberales, una redescripción que logrará aprehender lo que está en juego en una política democrática pluralista. y sostuve, por ejemplo, que para comprender la naturaleza de la política democrática y los desafíos que ésta enfrenta, necesitábamos una alternativa a los dos principales enfoques de la teoría política democrática. Uno de esos enfoques, el modelo que uno llama muchas veces el modelo agregativo de la democracia que es dominante en la ciencia política, considera que los actores políticos se mueven impulsados por la búsqueda de sus intereses. El otro modelo que se llama deliberativo, John Rawls, a ver más, destaca el papel de la razón y de las consideraciones morales. Lo que ambos modelos pasan por alto es la importancia de las identidades colectivas y el papel central que juegan los afectos en su constitución. Y considero que es imposible comprender la política democrática sin reconocer a lo que llamó las pasiones, el elemento afectivo, como fuerza motriz en el ámbito político. El modelo agonista de democracia aspira a abordar todos esos temas que los otros modelos, el agregativo y el deliberativo, no pueden tratar de manera apropiada debido a sus marcos racionalistas e individualistas. Acá quiero brevemente recordar el argumento que desarrollé en la paralora democrática. Ahí afirme que cuando admitimos que la dimensión de lo político que es central, entonces comenzamos a darnos cuenta que uno de los principales desafíos para la política democrática democrático-liberal-pluralista consiste en tratar de apaciguar el antagonismo potencial que existe en las relaciones humanas. Desde mi punto de vista, la cuestión fundamental no reside en cómo llegar a un consenso logrado sin exclusión, ya que, como lo he dicho, eso no es posible porque exigiría la construcción de nosotros que no tenga como correspondiente un ellos. La cuestión central es entonces cómo establecer esa distinción nosotros-ellos que es constitutiva de la política de tal manera que sea compatible con el reconocimiento del pluralismo. Es decir, que el conflicto en las sociedades democráticas pluralistas no puede pero tampoco debería ser erradicado ya que la especificidad de la democracia pluralista es precisamente el reconocimiento y la legitimación del conflicto. Lo que requiere la política democrática es que los otros no sean percibidos como enemigos enemigos que uno va a tratar de destruir sino como lo que llamo adversarios es decir oponentes cuyas ideas vamos a combatir incluso encarnadizamente pero cuyo derecho a defender esas ideas nunca vamos a cuestionar. En otras palabras lo importante es que ese conflicto no tome la forma de un antagonismo entendido bajo la cosa de una lucha amigo-enemigo eso es un antagonismo sino la forma de lo que llamo un agonismo agonismo es una lucha entre adversarios es decir acá entre los adversarios lo importante es que se reconozca la legitimidad de la demanda de los otros no se va a tratar de simplemente destruirlos. De acuerdo con la perspectiva agonista la categoría central de la política democrática es la categoría del adversario es decir el oponente con el cual se comparte una lealtad común hacia los principios democráticos de libertad e igualdad para todos aunque uno va a discrepar en cómo se interpretan esos principios los adversarios luchan entre sí porque quieren evidentemente que su interpretación de los principios se vuelva la interpretación hegemónica pero no van a poner en cuestión la legitimidad del derecho de sus oponentes para luchar para que sea su interpretación que se imponga esa confrontación entre adversarios es precisamente lo que constituye la lucha agonista y para mí esa lucha agonista es la condición de una democracia vibrante no es tratar de encontrar manera de tener el consenso sino instituciones que permitan que el conflicto no tome una forma antagonista amigo enemigo sino una forma de agonista de adversarios una democracia eficaz exige una confrontación de posiciones políticas democráticas si esto no ocurre siempre va a existir el peligro que esa confrontación democrática sea reempla que no que no es digamos available como decía en inglés disponible sí perdón gracias disponible entonces si no está esa lucha agonista disponible entonces esa confrontación va a tender a ser reemplazada por una confrontación entre valores morales no negociables o formas esencialistas de identificación y eso es lo que vemos mucho por ejemplo hoy en día evidentemente y si uno piensa a nivel internacional no hay una lucha agonista pero una lucha completamente esencialista y si por ejemplo es pensar la lucha en términos así religiosos y bueno eso evidentemente es una cosa extremadamente peligrosa sí un énfasis excesivo en el consenso junto junto con la aversión a la confrontación evidentemente eso es lo que acá estoy pensando básicamente en la política europea conduce a la apatía y al desinterés por la participación política por eso es que una sociedad democrática pluralista requiere que haya un debate sobre alternativas posibles que no se acepte la de no alternativa sino que haya la posibilidad para los ciudadanos de escoger entre alternativas y decir que debe esa sociedad esa lucha política ofrecer formas a posiciones democráticas que sean claramente diferenciadas también por eso es que yo siempre he insistido que la distinción derecha izquierda es una distinción muy importante porque hay muchos teóricos que nos dicen no eso es obsoleto no porque eso es justamente lo que permite dar forma a la división de la sociedad creo que no se trata de tener concepciones así esencialistas de lo que es derecha o izquierda sino es la idea de la confrontación de que haya posibilidad de confrontarse de manera democrática aunque el consenso sin duda es necesario debe estar acompañado por el disenso es preciso que exista consenso sobre las instituciones que son constitutivas de la democracia y respecto también de los valores ético-políticos que van a inspirar la asociación política pero siempre van a existir desacuerdos en torno al significado de esos valores y al modo por ejemplo del cual se van a implementar y por eso es que yo digo que ese consenso que existe o que debería existir es siempre un consenso conflictual consenso sobre los valores disenso sobre su interpretación en una democracia pluralista los desacuerdos respecto de cómo interpretar los principios ético-políticos compartidos no solo son legítimos sino también son necesarios porque permiten que existan varias formas de identificación ciudadana y en realidad yo diría que constituyen la esencia misma de la política democrática porque cuando las dinámicas agonistas del pluralismo se ven obstaculizadas por la falta de forma democrática de identificación entonces las pasiones no pueden dar no hay posibilidad de dar una forma democrática a las pasiones y de nuevo para insistir sobre lo que decía antes entonces es cuando uno va a ver la aparición de formas de políticas articuladas en torno a identidades esencialistas de tipo nacionalista religioso o étnico así como también para la multiplicación en torno de confrontación en torno a valores morales no negociables y eso evidentemente va a llevar a manifestaciones de violencia porque esas confrontaciones son de tipo antagonista no son de tipo agonista entonces eso explica la violencia con el fin de evitar cualquier malentendido quiero acá destacar una vez más porque lo he hecho varias veces que esa noción de adversario que propongo debe distinguirse claramente de la interpretación que hallamos de ese término en el discurso liberal de acuerdo con la interpretación de adversario propuesta por los liberales evidentemente es un término que uno encuentra muchísimo en el discurso liberal la diferencia fundamental entre mi concepción del adversario y la concepción liberal es que en mi concepción del adversario la dimensión del antagonismo no es eliminada pero uno podría decir que es sublimada en realidad lo que los liberales denominan un adversario sería mejor llamarlo un competidor es decir que los teóricos liberales conciben el campo de la política como un terreno neutral en el cual diferentes grupos van a competir para ocupar las posiciones de poder pero su objetivo es de desalojar a los que están en el poder para poder ocupar el puesto pero nunca van a cuestionar la hegemonía dominante no van a tratar de transformar profundamente las relaciones de poder en realidad se trata simplemente de una competición entre élites un ejemplo muy claro de eso es por ejemplo la política hoy en día en Francia entre bueno Hollande sacó a Sarkozy del poder ocupó el lugar pero no trató de cambiar absolutamente nada sigue haciendo el mismo tipo de política eso es la política típica de la tercera vía europea del consenso al centro eso no es de ninguna manera una lucha agonista no es de ninguna manera una lucha hegemónica eso solamente es una competencia entre para ocupar el sitio del poder pero sin tener realmente eso no es hacer digamos una política hegemónica y acá quiero insistir evidentemente no se trata de eso en la lucha agonista en la lucha agonista la dimensión antagónica está siempre presente está presente porque lo que está en juego es una lucha entre proyectos hegemónicos opuestos que nunca pueden ser reconciliados de manera racional ya que algunos de ellos si uno va a reemplazar una hegemonía quiere decir que la hegemonía que uno desplaza va a ser derrotada se trata de una confrontación real pero una confrontación que se desarrolla bajo condiciones que van a ser reguladas por una serie de procedimientos democráticos que son aceptados por los adversarios y considero que solo cuando se reconoce lo político en esa dimensión antagónica es posible plantear la cuestión central para la política democrática y esa cuestión contrariamente a lo que creen los liberales no es como negociar un acuerdo entre intereses enfrentados ni como llegar a un consenso racional que sea completamente inclusivo a pesar de lo que ellos piensan la especificidad de la lucha política democrática no es la superación de la oposición nosotros ellos porque yo insisto eso es central a la política sino la forma diferente en que esa oposición nosotros ellos se va a establecer es decir que la tarea principal de una política democrática no es eliminar las pasiones ni relegarlas a la esfera de lo privado como lo hacen lo proponen muchos socios liberales sino movilizar esas pasiones hacia proyectos democráticos es decir crear formas de identidades colectivas en torno a objetivos democráticos las pasiones hay que movilizarlas hacia objetivos democráticos no tratar de eliminarlas porque entonces y eso de nuevo lo que está pasando en muchos países europeos es dejar el terreno libre para que los partidos de populistas de derecha ocupan el terreno de movilizar a las pasiones bueno mira acá en realidad yo creo que me tendré que parar porque tengo más cosas que decir pero bueno no 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 Gracias por ver el video.